Hola amigos, ¿cómo están? Te saluda Patricio Gutiérrez nuevamente desde mi estudio aquí en Santiago de Chile. En el video anterior vimos el primer error de los emprendedores, no tener un porqué y una visión clara del negocio. Hoy quiero compartir con ustedes tres aprendizajes claves que cambiarán su vida para siempre y te llevarán a un siguiente nivel. Primero, veremos el segundo error de los emprendedores, el porqué nos educan, capacitan y aprenden las habilidades necesarias y no quieren pagar el precio del éxito, impidiendo el cambio por querer permanecer en los placeres temporales de la vida. Segundo, veremos cómo los hábitos influyen en nuestros resultados y cómo nuestra mente subconsciente nos ayuda a identificar patrones mentales y modificarlos. Y además, te mostraré cómo aplica la gran fórmula 30-30-30. Y tercero, les mostraré cómo podemos trabajar en nuestro círculo de la abundancia y nuestra escala de la conciencia. De modo que es muy importante que estés súper atento y te recomiendo ver el video de principio a fin. Tomes lápiz y papel porque tendremos información de mucho valor. Y más importante aún es que la apliques y tomes acción inmediata. Así que apaga el celular y evita cualquier tipo de distracciones. Entonces, no esperemos más y ¡arranquemos! Me contó una vez mi mentor que la vida es un enorme rascacielos, al cual debíamos subir. Imagínate tú que la vida es un enorme rascacielos y todas las personas iniciábamos en uno u otro piso nuestro ascenso, según el nivel socioeconómico en el que nacíamos. Pero aún los más privilegiados se hallaban en estratos bajos, pues el rascacielos era infinitamente alto. En cada piso había dos zonas perfectamente diferenciadas. La primera era la estancia de distracciones. Esta era una enorme estancia llena de amigos, camas para dormir, televisores, fiestas y juegos en las que podías pasártela extraordinariamente durante años enteros. Y la segunda era el túnel de elevadores. Y este era un largo y amplio piacillo lleno de talleres y mesas de estudios en las que podías adquirir conocimientos y experiencias. A este enorme corredor se le denominaba túnel de elevadores, porque sus paredes estaban llenas de elevadores cerrados. Cuando una puerta del túnel se abría, muchas personas saltaban y corrían hacia ella y rápidamente hacían una fila. El ascensorista entonces formulaba una pregunta a la persona que había llegado primero. Y si no sabía la respuesta correcta, se le descartaba de inmediato. Y se le hacía una pregunta a la persona que seguía en la fila. Y así continuaba a tallar a alguien que sí tenía los conocimientos requeridos. A esa persona se le dejaba subir al elevador y se le transportaba hacia un piso superior. Mientras tanto, volvía a cerrarse la puerta ante la mirada de todos los tristes rechazados. Algunos decepcionados se iban a la estancia de distracciones y otros se quedaban en el túnel para volver a intentarlo. Habían algunos que se lo pasaban caminando por el pasillo, buscando que los elevadores se abrieran, pero sin trabajar ni estudiar, de modo que jamás subían, porque no tenían los conocimientos exigidos. Otros, por el contrario, se lo pasaban muy entretenidos trabajando. Y no se ponían de pie cuando el elevador se abría. Estos, aunque tenían los conocimientos requeridos, tenían miedos de ser elegidos. La persona que lograba subir se encontraba con que la estancia de distracciones era más atractiva aún que los pisos inferiores. Y de la misma forma, el túnel de elevadores tenía talleres y mesas de estudios, pero de mucha mayor dificultad. Por eso, mientras más alto era el piso, había menos candidatos a subir cada vez que se abría el elevador. Un detalle interesante llamó mi atención. Los que se quedaban abajo, difamaban y se burlaban cobardemente de los que subían más alto. Y siempre les decían, ¡ah! que habían tenido mucha suerte. Pero es muy bien sabido que la suerte no existe. La suerte solo ocurre cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Entonces, ahí pudimos decir efectivamente que los grandes hombres, los hacedores, sí tenían mucha suerte. La vida es un viaje por un enorme rascacielos en el que para subir se requiere unir dos elementos. La búsqueda de puertas abiertas con la preparación previa. Y todos los seres humanos deseamos instintivamente crecer. Nuestro ser interior tiene suerte crecimiento. Nuestro espíritu se desespera por saber más, por ser mejor, por subir peldaños, por ir hacia arriba continua y sostenidamente. Pero no todos quieren pagar el precio. Es por eso que nos deprimimos cuando nuestro ascenso se detiene. Y no hay otra razón. Por eso el hombre sufre tanto cuando se le cierra la puerta. No se le cierra el paso. Se le quita la libertad de superarse. Apréndete esto de memoria si es posible. Si no estás creciendo, solo estás envejeciendo. Y automáticamente, si hoy no eres mejor, no sabes más, no eres más útil que hace un año, has envejecido un año. Pero por el contrario, si en suma eres mejor que hace un año, entonces has crecido. Te sientes más fuerte, más hábil, más capaz. Tu vida tiene sentido. Y se debe crecer en todo sentido. Física, social, intelectual, financiera, emocional y espiritualmente. Por favor, revisa lo que estás haciendo el día de hoy para crecer. No te vayas muy lejos. Un anciano pide limosna porque le gusta creer. Él es inútil aunque tenga 20 años de edad. Porque se puede tener 20 años de edad y ser un anciano. ¿Te hace esto sentido? Al contrario, el joven que aprende, se prepara, es de mente abierta, se sigue moviendo y buscando puertas abiertas, aunque tenga 60 años de edad, lo puede lograr. Eres lo que eres y estás donde estás por lo que has puesto en tu mente. Pero puedes cambiar lo que eres y puedes cambiar donde estás, cambiando lo que pongas en tu mente. Amigos, les prometí que les iba a revelar una infalible y eficaz regla para llegar a cumplir todas tus metas. Quiero que veas lo poderosa que es, cómo me ayudó a salir del mundo de la mediocridad y conformismo en la que yo vivía. Hoy, les revelaré la regla 30-30-30. Pero antes que nada, quiero pedirles un favor. Para el video, tomen lápiz y papel porque deben anotar y aprendense de memoria lo que escucharán a continuación. Tú, construyes tus hábitos y luego tus hábitos te construyen a ti. Es decir, los hábitos de hoy construirán tu futuro. Apréndanse esto muy bien porque es la regla número uno. Ahora bien, definamos qué son los hábitos. Los hábitos son acciones repetidas que forman reflejos condicionados. Es decir, que realizamos determinadas acciones frecuentemente hasta que nuestro subconsciente adopta y posteriormente accionamos en piloto automático. Hay un área de la ciencia llamada neurocodificación que está tomando mucha fuerza en el mundo de la mano de Jürgen Klavik. Jürgen me certificó hace un tiempo en una mentoría y les recomiendo que lo sigan. Esta área de la neurocodificación nos dice que nuestra mente subconsciente desarrolla la mayoría de nuestras acciones para que ahorremos energía y no tengamos que estar conscientes en todo momento para actuar. Y eso nos permite poder realizar cientos de acciones día a día y seguir aprendiendo y sin gastar grandes fuentes de energía. Les pongo un ejemplo. Cuando estamos aprendiendo a conducir por primera vez, siempre, siempre comenzamos muy nerviosos y temerosos. Porque como es la primera vez, nuestra mente subconsciente nos avisa que algo que no conoce va a ocurrir. Y como nuestro cerebro está diseñado para hacernos ahorrar energía y no le gustan los cambios, te dice Oye, para, está muy difícil hasta que nuestro ser interior nos dice Lo tengo que hacer sí o sí, tengo que aprender a conducir. En ese momento comenzó la travesía. Porque es una travesía al principio, ¿sí o no? Bueno, lo primero que haces, te sientas, te pones el cinturón. Ves que la palanca de cambio está en neutro, las arranca el motor. Luego para arrancar, debes presionar el embriague con el pie izquierdo. Luego, para pasar a primera, tomar la marcha, apretar el acelerador, mirar hacia adelante, mirar los ojos a los retrovisores y tu cerebro ya está a punto de explotar. Pero finalmente lo pudiste lograr. Y al realizar esta acción repetidas veces, ¡Felicitaciones! Acabas de formar un nuevo hábito, pero ten mucho cuidado. Así como formaste un hábito positivo, también puedes formar hábitos negativos. Recuerda siempre, tú construyes tus hábitos y luego tus hábitos te construyen a ti. Es decir, los hábitos de hoy construyen tu futuro. Y si quieres cambiar, debes identificar los hábitos malos, los no productivos y hacerlos conscientes para poder modificarlos. Un estudio de hace un tiempo manifiesta que para adquirir un nuevo hábito, debemos hacer las mismas acciones repetidamente durante 30 días. Y esta teoría se basa en que las células de nuestro cuerpo se regeneran y renuevan completamente cada 30 días. Y esa es la clave. Les doy un ejemplo personal. Hace un tiempo, tenía que comenzar a asistir a reuniones en la oficina y me incomodaba mucho vestirme todas las mañanas de camisa, puesto que acostumbraba a vestirme de camisetas casuales. De modo que decidí probar la teoría de la cual les hablo. Y por 30 días consecutivos, comencé a vestir de camisa todos los días. Aunque un día, pasó que me trataba de poner una camiseta. Pero ya no me sentía cómodo, porque había adquirido el nuevo hábito de vestir de camisa. Y así consecutivamente, he ido identificando hábitos negativos, cambiándolos por hábitos positivos y productivos. Y esto ha permitido que me vaya convirtiendo en una persona muy productiva y eficaz. Y si yo lo pude hacer, tú también lo puedes hacer. Ahora, les revelaré la poderosa regla 30-30-30. ¿Están preparados? ¡Ok! Bueno, hace un par de años atrás, cuando comencé a incursionar por los vertiginosos y emocionantes caminos del emprendimiento, venía con unos pésimos resultados en mi vida personal. En todo sentido, económico, espiritual, sentimental, salud y relaciones con las personas y el entorno que me rodeaba. Hasta que me di cuenta que tenía que hacer algo urgente con mi vida. Si quería emprender, tenía que comenzar a trabajar en todas las áreas, las más importantes de mi vida. O si no, sería imposible emprender. ¿Qué pasaría si una de las cuatro ruedas de un automóvil se pincha? Estaría muy inestable y sería imposible que avanzara, ¿verdad? Pasaba lo mismo con mi vida. Hasta que conversé el tema con mi mentor, quien es una persona exitosa y libre financieramente. Y me dijo, Patricio, si quieres comenzar a cambiar tus frutos, tienes que cambiar tus raíces. Y tienes que seguir la siguiente regla. Yo estaba muy atento y dispuesto a hacer lo que fuera para cambiar la situación en la que estaba. Y le dije a mi mentor, Dígame qué tengo que hacer. Y él me dijo, ¿Has oído hablar de la regla 30-30-30? No, jamás, le dije. Mira, Patricio, te recomiendo que escuches audios de crecimiento personal por 30 minutos. Leas libros de crecimiento personal por 30 minutos. Y repitas este patrón durante 30 días consecutivos. Y te aseguro que comenzarás a tener un cambio radical en tu vida. Algo incrédulo después de escuchar sus palabras, me fui pensando en lo que me había recomendado mi mentor. Pero yo no acostumbraba a leer y solo escuchaba música. Entonces no creí ser capaz de hacerlo. Pero una voz interior me dijo, Si realmente quiero cambiar, debo hacer caso al consejo que me dio mi mentor. Él tiene éxito en su vida y es una gran persona. Y ahí me di cuenta que me confió su gran secreto para lograr el éxito. Y desde ese día, comencé a escuchar audios de crecimiento personal en mi taxi. Y leer libros sensacionales. Los 30 días se me hicieron poco. Hasta el día de hoy, me he transformado en un fanático de crecimiento personal. Y no he parado de aprender. Gracias a eso, ahora estoy compartiendo información de mucho valor con ustedes. Y ahora, compartiré contigo el círculo de la abundancia. Y ayudaremos a Juan a reinvertirse y cambiar sus hábitos negativos por hábitos de abundancia y prosperidad. ¡Acompáñenme! Bien amigos, esta es la rueda de la abundancia. Y simplemente, es un gráfico donde podemos visualizar las áreas más importantes de nuestra vida. Y mediante una conexión sincera con nuestro yo interior, nos hacemos preguntas asertivas. Y en ese momento, encontramos respuestas reveladoras. De acuerdo a estas mismas respuestas, asignamos un porcentaje de 0 a 100 en relación al resultado que encontramos. Como vemos, Juan ya cumplió con la tarea que le asignamos y se dio cuenta que tiene áreas bastante desequilibradas. Ahora, es nuestro trabajo ayudar a Juan a poder nivelar al máximo su rueda de abundancia para que pueda tener resultados extraordinarios en su vida y en la de su familia. ¿Sabías tú que tus emociones van directamente relacionadas con tus resultados en todas las áreas de tu vida? ¡Así es! Aunque no lo creas. Y lo vamos a validar científicamente con la escala de conciencia que creó el Dr. Hawkins. Psiquiatra e investigador de la conciencia, el Dr. Hawkins asignó un número de calibración para cada emoción que conocemos todas las personas y que en ciertos momentos toman control de nosotros y nos gobiernan. Ahora las vamos a identificar. Como vemos, en la parte de abajo se encuentran las emociones negativas. Y estas emociones se ven reflejadas en personas descuidadas, abatidas, indiferentes, insensibles, distantes, injuriosas, altaneras, soberbias, arrogantes y egoístas. Estas personas actúan así porque se encuentran posicionadas en esta escala de vibraciones negativas. Esto se desencadena producto del sistema en el que vivimos, el consumismo y la baja autoestima. Y en la parte de arriba, pasado la zona verde, se asoman las vibraciones positivas. Estas emociones se ven reflejadas en personas alegres, empáticas, bondadosas, cariñosas, simpáticas, comprensivas, armoniosas, llenas de ganas de vivir. Tomando conciencia de esto, veremos lo siguiente. Estamos viendo una lámina de un electrocardiograma y esta está representada por los constantes cambios de estado de ánimo y resultados de las personas. ¿Te hace todo sentido? En un momento estás bien, luego estás mal. Un día están felices y al otro día se esconden del mundo. Todo esto producto de las emociones, aunque parezca increíble. Y ustedes estarán asombrados de lo que están escuchando y se preguntarán ¿Y cómo podemos cambiar nuestras emociones y nuestros resultados? ¿Qué hacemos? Tranquilos, les tengo una buena noticia. Actualmente hay una metodología muy efectiva y eficaz que nos ayudará a reprogramar nuestra mente subconsciente. Hagamos cuenta que nuestra mente subconsciente es como un software que actúa en piloto automático debido a un patrón que tenemos programado en nuestro historial de vida y se acciona por reflejos condicionados. Esta metodología ha ayudado a miles de personas a tener resultados extraordinarios en su vida y por suerte la compañía que represento brinda a todos los socios esta metodología llamada SER Sistema de Expansión y Resultados Como su sigla lo indica esta metodología muy avanzada científicamente trabaja nuestro ser interior el yo cuando tú aprendes a trabajar en tu yo en tu ser interior a liderarte a ti mismo conocierte bien romper con los malos hábitos y cuando aprendes a dominar tu mente subconsciente puedes dominar todo y tu vida pasa a un siguiente nivel tus resultados tu escala de conciencia y tu rueda de abundancia comienzan a funcionar íntegramente a mí me cambió la vida y muchas personas que conozco utilizan este sistema entre ellas mi círculo de influencia y gracias a esta metodología se han vuelto personas extraordinarias felices y exitosas en todo lo que se propone a continuación explicaré parte de esta metodología para ayudar a Juan a mejorar su escala de conciencia y su rueda de la abundancia para tener resultados extraordinarios y lo vamos a lograr primero que nada identificando y haciendo consciente el momento exacto en el que sentimos la emoción haciéndonos las siguientes preguntas ¿por qué estoy sintiendo esta emoción? ¿qué me provocó esta emoción? ¿y qué ocurrió en mí después de haber vibrado en esta emoción? ¿me gusta sentir esta emoción? ojo lo que vamos a hacer aquí es reprogramar la mente subconsciente de Juan eliminando solo los hábitos malos los virus de su software la escala de vibraciones negativas eso vamos a eliminar y la idea es que podamos hacer que Juan salga de la escala baja de vibraciones y suba la escala de emociones positivas y que la mantenga en esa zona para que pueda tener el hábito de dominar sus emociones y hacer que se mantenga lo más equilibrado posible sobre la línea de vibraciones positivas dando como resultado la mejor versión de Juan recuerden que la persona que es capaz de dominar sus emociones es capaz de dominar a su peor enemigo recuerdenlo muy bien vemos que Juan tiene una buena puntuación en el bloque de la familia digamos que es muy buen marido excelente padre y buen proveedor pero Juan tiene un gran problema constantemente sale con sus compañeros de trabajo a beber y cuando lo hace llega a casa muy agresivo y grosero y esos comportamientos generan grandes discusiones en el hogar al siguiente día Juan se siente culpable y avergonzado de todo lo ocurrido y la vergüenza hasta mirar a sus hijos como ven acabamos de identificar las emociones negativas de Juan culpa y vergüenza ahora ¿cómo podemos hacer que Juan reprograme esas emociones negativas y cómo las puede evitar? le diremos que se haga las siguientes preguntas bueno mis compañeros me están invitando a ver ¿qué hago? es que salgo con ellos tengo serios problemas en mi hogar y luego me siento pésimo ¿acaso son más importantes mis amigos o mi familia? si voy a beber ¿será que mañana me sentiré feliz o avergonzado y culpable? ¿se dan cuenta? encontramos dos preguntas que reprogramarán el padrón en su mente subconsciente y modificar su emoción en la escala de vibraciones eso es muy importante ahora vamos a ver cómo podemos ayudar a Juan en el área del trabajo porque vemos que en su rueda de abundancia acusa serios problemas bajamos con Juan es un muy buen trabajador y un muy buen compañero pero ha tenido una seguidilla de atrasos recurrentes y producto de esto el jefe de Juan le dio un ultimátum y le advirtió que lo iba a despedir Juan trató de convencer a su jefe que los atrasos eran producto del gran tráfico de la ciudad pero su jefe no acepta más excusas producto de esto Juan comenzó a sentir miedo desesperación y tristeza ahora acabamos de identificar las emociones negativas miedo pena apatía ansiedad arrepentimiento y ahora ¿cómo podemos hacer que Juan reprograme esas emociones negativas y cómo las puede evitar? les diremos que se haga las siguientes preguntas bueno estoy a punto de ser despedido y no tengo otra oportunidad ¿no sería bueno que programe el despertador 40 minutos antes? o también ¿no sería bueno que dejara de ver el programa de reality en la televisión que no aporta nada a mi vida y además me genera baja autoestima? las tenemos encontramos dos preguntas que reprogramarán el patrón en su mente subconsciente y modificar su emoción en la escala de vibraciones y ahora veamos cómo podemos ayudar a Juan a resolver en parte sus problemas económicos porque vemos que su rueda de la abundancia acusa serios problemas Juan genera buenos ingresos tiene un buen empleo y comodidades en su hogar pero Juan tiene un gran problema todos los ingresos que obtiene los debe pagar en deudas y no trabaja para vivir sino que vive solo para trabajar y pagar sus deudas y lo más terrible es que Juan está convencido que esto es normal y no cambiará su situación hasta que haga conciencia del patrón que lo afecta estos resultados continuarán aunque le aumenten el sueldo esta situación tiene a Juan muy decepcionado deprimido y angustiado la razón de esto está en que muchas personas caen instintivamente en el consumismo por miedo por lograr aceptación ante sus pares y reconocimiento dicen que el consumista empedernido compra bienes y lujos materiales para gustar a gente que no gusta de ellos ¿te hace esto sentido? entonces acabamos de identificar las emociones que afectan a Juan el miedo y la decepción pero ahora ¿cómo podemos hacer que Juan reprograme esas emociones negativas y cómo las puede evitar? le diremos que se haga las siguientes preguntas pero antes analicemos la situación Juan debe ir a la tienda a pagar la última cuota que está a punto debe ser el contento utilista porque está a punto de pagar su deuda se dirige raudo a pagar y decidió no comprar nada y devolver la tarjeta y quizás romperla en el mismo instante en el que esté pagando en la caja pero lamentablemente eso es lo que él cree las tiendas están tan inteligentemente organizadas que los clientes deben atravesar todo el pasillo para llegar a las cajas de pago este trayecto es una verdadera trampa tienes que ir con una venda o una de esas tapaderas de ojos que usan los caballos para mirar solo hacia el frente porque si miras hacia el lado perdiste el trayecto hacia las cajas se encuentra lleno de promociones ofertas liquidaciones tecnologías ubicadas de tal forma que la mayoría de las personas dominadas por sus emociones no se pueden resistir en volver a endeudarse y caer nuevamente presos del sistema y ese es el problema de Juan ahora bien vamos a las preguntas que ayudarán a Juan a que reprograme esas emociones negativas como las puede evitar supongamos que Juan pasó frente a un televisor super evolucionado con imagen 4D y se para frente de él y dice mmm como se vería instalado este super televisor en el living de mi casa mmm sería la envidia de todos mis amigos así está programada su mente subconsciente ahora la reprogramaremos haciendo que se haga las siguientes preguntas mmm ¿es realmente necesario que me compre este televisor? si no lo hubiera visto ¿habría tenido ganas de comprarlo? o ¿mi felicidad está en juego si no tengo este televisor? o si no lo compro ahora en una semana más ¿tendré los mismos deseos de comprarlo? bingo encontramos cuatro preguntas que ayudarán a Juan a que reprograme el patrón en su mente subconsciente y modificar su emoción en la escala de vibraciones ahora amigos por tiempo no podremos seguir ayudando a Juan a que termine de equilibrar su rueda de la abundancia pero no se preocupen él ya agendó una mentoría conmigo para terminar de ayudarlo jaja y acá terminamos la sección de reprogramación de nuestra mente subconsciente de la mano de la rueda de abundancia y de la escala de conciencia con el ejemplo de Juan y como ven Juan ahora tiene su rueda de la abundancia muchísimo más equilibrada y ahora amigos los dejaré con una información que vale oro y son las preguntas claves que debes hacerte para modificar tus patrones negativos 1 ¿Cómo me siento cuando le doy la razón a esta emoción? 2 ¿Cómo me siento después de actuar basado en esa emoción? 3 ¿Cómo me siento cuando le doy la razón a esa emoción? 4 ¿Acaso la gente exitosa plena y feliz que conozco se comportan de acuerdo a una emoción como esta? 5 ¿Cómo sería mi vida sin esa emoción? ¿O ¿Quién sería yo sin esa emoción? Y la última pregunta ¿Cómo puedo romper esa emoción? Como ven amigos estas preguntas son las que ustedes deben dominar conscientemente si pueden escríbelas en cualquier parte donde la vean constantemente para que así puedan mejorar sus resultados Bien amigos acá terminamos la sección de la reprogramación de nuestra mente subconsciente de la mano de la rueda de la abundancia y la escala de la conciencia con el ejemplo de Juan y ahora continuemos con el entrenamiento y recuerden que la persona que es capaz de dominar sus emociones es capaz de dominar a su peor enemigo si dominas tus emociones lo dominas todo volvimos en síntesis en el video aprendimos tres puntos claves el primero que el segundo error de los emprendedores es que nos educan capacitan y aprenden las habilidades necesarias porque no quieren pagar el precio del éxito impidiendo el cambio por querer permanecer en los placeres temporales de la vida segundo vimos como los hábitos influyen en nuestros resultados y como nuestra mente subconsciente nos ayuda a controlarlos además vimos como aplica la regla 30-30-30 y tercero aprendimos a trabajar en nuestro círculo de la abundancia bien amigos a continuación les dejaré un material para que puedan descargar y comenzar a reinventarse y crear nuevos hábitos de prosperidad y abundancia y así puedan tener resultados extraordinarios abajo de este video te dejaré mis canales de contacto para que puedas agendar una asesoría de 45 minutos totalmente gratis y así entregarte información de todo lo relacionado con el tema del emprendimiento y si tienes dudas o consultas personalmente con mucho gusto te puedo ayudar en tu proyecto o negocio y si eres un profesional también te puedo dar una asesoría totalmente gratis y atención pon mucha atención además haré una apertura por tiempo limitado para personas que quieran integrarse a nuestro equipo de emprendedores y visionarios pero ojo eso si es que realmente estás en busca de un proyecto o un negocio rentable productivo que quieras desarrollar dejaré también un formulario para ver si es que tienes las capacidades y habilidades y la mejor actitud de emprender así poder saber si te calificas para pertenecer a nuestro equipo de campeones ¿ok? te veo en el próximo entrenamiento donde hablaré del tercer error de los emprendedores y cómo poder evitar caer en él así que debes estar muy atento al correo y asegurarte de que no se fue a la zona de spam y si los encuentras en la zona de spam agregalo a tus favoritos para que así puedas acceder a más videos de mucho valor ya estamos terminando nuestro entrenamiento y estoy muy feliz que me hayas acompañado hasta el final espero que esta información que les acabo de compartir les quede en su mente subconsciente y la comiencen a aplicar para que puedan comenzar a cambiar sus vidas y tener los resultados productivos que tanto desean lo único que les pido es que si se aprendieron algo de valor dejen sus comentarios abajo y no se pierdan el siguiente video con una información relevante para tu negocio el momento es ahora por eso avancemos juntos